Somos súbditos de Sánchez, porque en este momento la realidad es esta. Somos todos, estamos bajo el vasallaje absoluto del señor Sánchez y de las cuestiones que se le ocurren. No hay más que recordar que está gobernando por decreto ley cada vez que se le antoja. Pero yo con esto quería decir que no hay dos sin tres. Habéis hablado del Partido Popular y de Vox. Esta moción de censura, siempre lo hemos dicho, es necesaria, pero no una moción de censura, sino una todos los días. Siempre lo hemos dicho, las leyes que se encuentran en este momento en vigor, como la ley de CSI, la ley de Trans, la ley del aborto, que por cierto, una muy buena manifestación el otro día comparada con las del 8M, con una asistencia magnífica y evidentemente con mejor gente, desde luego, porque no había más que ver las familias que estaban allí, con muchos niños, por cierto, con muchos niños y una gran lección para toda la izquierda, primero de sociedad y segundo de familia. Y por seguir con las leyes, con la ley de violencia de género, etcétera, dan para no una moción de censura, sino muchas. Y para ser rigurosos y serios y estar fuera de toda teatralidad, evidentemente yo no estoy de acuerdo y quiero oírla, evidentemente, a Tamames. No estoy de acuerdo en muchas de las cosas que va a hablar Tamames, por eso quiero oírle, yo escucho a todo el mundo y evidentemente tengo mi propia, y nos formamos todos nuestra opinión. Creo que esta moción de censura es necesaria, sí, es imprescindible, sí, es evidentemente, bueno, urgente, también, también es urgente, pero una todos los días, repito, una todos los días. No podemos hacer como hace el Partido Popular, esperar unas elecciones el 28 de mayo o que sean unas elecciones generales, no. He dicho que no queremos la teatralidad. Los que nos jugamos todos los días dinero y estamos todos los días sufriendo los abusos de este gobierno, no podemos soportar un día más sin oponernos frontalmente a estas cosas. El señor Feijó en este momento, evidentemente, está cayendo en muchos de los errores que ha caído siempre el Partido Popular, que ha sido no dar la batalla todos los días, incluso dar la batalla por ganada cuando todavía no la tiene ganada. Vox en este momento presenta una moción de censura, de acuerdo. Vox en este momento presenta un candidato, de acuerdo. Pero Vox en este momento también tiene que hablar de la ley de CSI, de la ley de Stranz, que por cierto la Comunidad de Galicia y la Comunidad de Madrid también tienen que cambiarla porque forma parte de su corpus iuris de estas dos comunidades que están bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso. Sí, no, pero cambiar, derogar. No, no cambiar, derogar las leyes trans. Porque es un ataque directo a la ley natural y a las leyes que representan a los derechos y libertades fundamentales de las personas. Pero bueno, repito, es una ley más de las que tenemos. Pero repito, es todos los días lo que necesitamos. Yo quiero entrar de lleno en lo que nos encontramos hoy en día. Nosotros estamos fuera de los partidos políticos. Nosotros estamos fuera absolutamente de lo que representa, en fin, la contabilidad política del día a día. Y lo que queremos son soluciones. Por eso es necesaria una moción de censura. Por eso es necesario que todos los partidos apoyen esa moción de censura, no que se abstenga el Partido Popular o que Vox presente una moción de censura con un líder, digámoslo, virtual o un líder que no provenga. Así es que nos da igual quien sea el que vaya a poner o el que vaya a hablar en la moción de censura, como en este caso puede ser Tamames. Evidentemente tiene su interés con el tema de la economía. Pero lo que queremos que de lo que se hable es, evidentemente, lo que antes retomábamos lo primero de todo, los elementos cohesionadores de lo que representa España, que son los españoles, porque todo el resto de instituciones representan al pueblo. Y el pueblo es su bandera, es España y somos los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. Y eso es lo fundamental y no los partidos políticos.